La ONU estima que 420 millones de hectáreas de bosques se han perdido desde 1990 y en América Latina, Brasil, Bolivia y Perú lideran la lista de los países más afectados por la deforestación. Las causas principales siguen siendo los incendios y la tala ilegal, además de la agricultura y ganadería. En el caso de Bolivia, los incendios forestales son una preocupación constante. Estamos deforestando nuestras reservas, nuestras zonas protegidas y eso está ocurriendo. Zona quemada, ahora zona sembrada. Pero Brasil tiene una atención principal, porque el 60% de la selva amazónica se encuentra en ese país y en 2020 la tasa de deforestación fue la más alta en más de una década, indica el reporte del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales. Durante 2020 la deforestación no ha parado, ni siquiera durante la cuarentena por COVID-19 y ahora con el argumento de que hay que recuperar la economía, los gobiernos se están dando licencias para seguir deforestando. En la COP26 en Glasgow, líderes mundiales se comprometieron a poner fin a la deforestación para 2030, pero queda la duda de si se podrá cumplir el ambicioso objetivo. La cantidad de países que lo firmó representa el 85% de los bosques a nivel global. La verdad que es significativo, más si bien acompañado por fondo. El mundo perdió en 2019 el equivalente a un área del tamaño de Suiza en bosques inexplotados y Brasil concentró más de un tercio de esta deforestación, según el informe anual Global Forest Watch. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.